Y a partir de ahora podemos vivir en unión con Cristo la vida divina, la vida de Dios. De hecho, él decía el domingo pasado, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y precisamente porque da la vida, no. De hecho, San Juan Pablo II decía en su primera encíclica como Papa, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí un ser incomprensible y de nuestra unión con Dios vendrá la fecundidad. Y Dios quiere que nosotros demos mucho fruto para gloria suya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador. A todo salmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el salmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los salmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no pertenece a mí lo tiran fuera como el salmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El domingo pasado escuchábamos como Jesús describía la relación de Dios, de él, con los hombres, con la imagen del pastor y las ovejas. Y era bonita esa, es bonita esta imagen, ¿no? Porque dice que sus ovejas son capaces de escuchar la voz de su amo, del pastor. Que son capaces de escuchar su voz, de reconocerla, de entre otras, muchas otras voces, y poder seguirle de esta manera. Por lo tanto, se ve que entre el pastor y las ovejas hay una conexión, hay una sintonía. Pero podríamos decir que la relación permanece exterior. Por un lado está el pastor y por otro la sola, las ovejas. En cambio, con la parábola de hoy, de la vid y los sarmientos, Jesús da un paso más y nos viene a decir que a partir de ahora, con él, con su pasión, muerte y resurrección, la relación que se va a dar entre Dios y los hombres es como la relación de la vid y los sarmientos. Es decir, por medio de Jesucristo nos vamos a unir a Dios de tal forma que llegaremos a ser una sola cosa con él. Y él, precisamente, por la unión con Cristo, nos comunicará toda su vida divina, el amor del Padre. Podríamos decir que a partir del bautismo hemos sido injertados en la vid verdadera que es Jesucristo y por medio de él se nos ha comunicado la vida divina, el amor de Dios Padre. La sangre de Cristo corre por nuestras venas. Esa sangre que derramó en la cruz a través del don del Espíritu Santo el día de Pentecostés se introdujo en nuestra alma y corre por las venas de nuestra alma. Podemos experimentar el amor de Dios porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros y a partir de ahora podemos vivir en unión con Cristo la vida divina, la vida de Dios. De hecho, él decía el domingo pasado yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas y precisamente porque da la vida nos ha comunicado esa vida y esa vida es de la que nosotros vivimos y gustamos, gozamos ya en este mundo a través del bautismo. y podemos unirnos a Dios de tal forma que podemos llegar a ser una sola cosa con el mismo Dios. Y aquí es cuando me viene una reflexión me viene a la mente un poema de Lope de Vega que supongo que en un momento de arrepentimiento en su vida escribió este poema de ¿qué tengo yo? Dirigiéndose a Dios ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? y yo pensaba es que ya no solo mi amistad busca al Señor sino que busca unirme con unirme con Él hasta el punto de llegar a ser una sola cosa con Él y uno dice pero Señor ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Además tú que eres Dios que eres omnipotente que no necesitas de nada ni de nadie y en cambio te quieres unir a cada uno de nosotros hasta el punto de llegar a ser una sola cosa contigo ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Aunque quizá la pregunta no es tanto ¿qué tengo yo? ¿quién soy yo? sino sobre todo ¿quién eres tú Señor? Que nos amas tanto hasta el punto de dar la vida por nosotros derramar tu sangre en la cruz y hacer que ese amor que esa sangre que es signo de ese amor que tienes por nosotros pueda llegar a nosotros a través del bautismo unirnos contigo y vivir esta vida de amor con Dios ya en este mundo y una vez unidos por medio de Jesucristo a Dios Jesús nos pide que permanezcamos en ese amor y precisamente podremos profundizar esa intimidad con el Señor podremos fortalecer esa unión con Dios precisamente a través de la Eucaristía a través de la comunión que es bonito ¿no? que la Eucaristía se llame también comunión porque nos hace nos hace estar en esa común unión con Dios una común unión de vida y de amor con Dios que se va fortaleciendo y nos va adentrando en el misterio del amor de Dios precisamente a través de la comunión y de la oración personal que necesitamos para ir interiorizando y para ir gozando y viviendo ese amor de Dios que se infundió el día en nuestro bautismo y que va creciendo continuamente en la medida que recibimos la comunión y en nuestra oración personal la vamos interiorizando así es como daremos buen fruto así es como seremos realmente fecundos y precisamente con esta parábola de la vita y los sarmientos se pone de relieve el misterio de la vida de nuestra vida que es el misterio de la comunión con Cristo solo cuando entramos en una común unión de vida y de amor con Cristo es cuando comenzamos a comprender el misterio de nuestra vida el sentido de nuestra vida que nos une al amor de Dios y hace que toda nuestra vida tenga sentido de hecho San Juan Pablo II decía en su primera encíclica como Papa el hombre no puede vivir sin amor él permanece para sí un ser incomprensible su vida está privada de sentido si no se le revela el amor si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y lo hace propio si no participa en él vivamente y esto ya pasa a nivel humano cuando uno descubre y vive el amor humano entiende que el sentido de la vida tiene que ver con el amor y si se vive bien el amor humano este le sirve como de despertador y de impulso para llegar al origen de ese amor que está en Dios del cual bebe todo amor humano bueno y limpio y sólo cuando uno ha conectado con aquel que está en el origen de su existencia y que le y que le comunica su amor entonces y sólo entonces es cuando uno comprende el porqué de su vida entonces entiende el sentido de porqué está en este mundo se le revela el misterio de la vida y aquí podríamos pararnos un momento ¿no? y si el misterio de nuestra vida es el misterio de la comunión con Cristo por medio del cual se nos revela y se nos comunica el amor de Dios Padre iluminando y dando sentido así a toda nuestra vida podríamos ahora reflexionar ¿no? ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿cómo está mi comunión con Cristo? ¿es una comunión es una relación una unión como la de la vita y de los sarmientos en la que hay una conexión y una fluidez total y absoluta o quizá es una comunión una relación y unión como la del pastor y las ovejas que no tiene esa intimidad esa relación interior que la relación es exterior pero que hay una cierta conexión hay una cierta sintonía entre yo y Dios quizá no es la relación tan íntima como la de la vita y los sarmientos pero quizá sí que hay una cierta conexión y sintonía con Dios ¿cómo está nuestra relación cuando el Señor quiere que sea como la de la vita y los sarmientos? y quizá nuestra relación en algunas personas no desgraciadamente puede ser que no no sólo no sea como la de la vita y los sarmientos ni la de el pastor y las ovejas sino que simplemente es una relación con Dios de aquel que sabe que Dios existe que le pide cosas pero que en el fondo Dios está lejano y que en el fondo no hay ninguna conexión ni ninguna relación con Dios sino que simplemente hay como una especie como de barrera infranqueable que sabe que Dios existe que le pide cosas pero que no hay realmente una relación una conexión una sintonía con el Señor cuando Dios quiere que entre nosotros y Él haya una plena sintonía para que Él pueda comunicarnos sin sin medida el amor que hay en su corazón pues miremos a ver cómo está nuestra relación con el Señor porque la vida va pasando y puede ser que vaya pasando vaya pasando y mi relación con Dios es apenas inexistente sé que Dios existe pero no hay verdaderamente una relación de amor de amistad con el Señor no hay sintonía no hay conexión y mucho menos una unión que permita disfrutar del amor en mayúsculas del amor de Dios y de nuestra unión con Dios vendrá la fecundidad y Dios quiere que nosotros demos mucho fruto para gloria suya y de la unión con Dios vendrá la fecundidad porque incluso esto es un misterio también pero a nivel humano también sucede lo mismo cuando el hombre y la mujer se unen nace la fecundidad surge la fecundidad pues también de alguna manera espiritualmente cuando nosotros cuanto mayor sea nuestra unión con Cristo mayor será nuestra fecundidad mayor fruto daremos de santidad de apostolado de buenas obras y Dios y Dios quiere que demos mucho fruto para gloria para gloria suya y también para que demos todavía más fruto y nuestra unión con él sea cada vez más perfecta entonces utiliza la poda empieza a podar para que nuestro fruto sea de mayor calidad y es verdad que cuando a uno le podan por decirlo así le duele la poda siempre hace daño pero es necesaria para que podamos dar el fruto que Dios pide de cada uno de nosotros y tenemos que ver y dejar que el Señor puede y extirpe todas aquellas malas hierbas que nacen en nuestro corazón las malas hierbas de los rencores del resentimiento de la envidia de la crítica de la impureza del egoísmo de todo aquello que nos cierra al amor de Dios y al amor a los demás hay muchas personas que tienen como obturada esa relación con el Señor que Dios quiere hacer llegar su amor su vida pero por los motivos que sea es como si tuvieran una válvula que la han cerrado y que el amor de Dios no puede llegar a ellos pues que ojalá que a través también de nuestro ejemplo de nuestra vida de nuestras palabras de nuestras oraciones también esas personas puedan llegar a experimentar el amor de Dios pueda el Señor derramar su amor sobre todas aquellas almas pues pidámosle a la Virgen María que nos ayude que nos dejemos hacer por el Señor que nos dejemos podar por el Señor para que semos más fecundos para mayor gloria suya pidámosle a la Virgen que la cosecha sea abundante en nuestra vida y sea buena sea santa de la Virgen María y sea la Virgen María y sea la Virgen María la Virgen María Gracias por ver el video.